Hola a todos, en este video les voy a explicar como hacer en la herramienta Excel una comparación entre dos listas a que me estoy refiriendo digamos, yo tengo una lista inicial y tengo otras personas que me van a alimentar con esas listas con nuevos registros pero que pasa yo tendría que verificar en las listas que me van a entregar los nuevos registros que aparecen y agregarlos a mi lista estas listas están desordenadas entonces tendría que verificar cada uno cuáles son los nuevos parece un poco sencillo busco en la lista pero cuando tenemos ya cantidades de registros de 100, 500, 1000 o más esta tarea se hace difícil y muy tediosa así que hay una forma de hacerlo voy a explicarles en esta tabla de lo que se trata para que lo entiendan más fácilmente tengo inicialmente esta lista con 282 registros y tengo todos estos registros son diferentes 282 registros diferentes tengo esta segunda lista que tiene 133 registros pero de los cuales la mayoría están acá pero también hay algunos nuevos ¿no? pero ¿cómo saber aquí cuáles son los nuevos? tendría que buscar uno por uno ¿cómo lo podría hacer de una forma rápida? lo vamos a hacer de esta forma primero tengo acá lo que voy a hacer es crear este voy a asignarle nombres a los campos me voy aquí en la hoja 1 y selecciono el bloque de de la columna la columna que voy a comprar es apellidos y nombre selecciono la lista y me voy a asignar nombre y acá le voy a poner lista 1 y le doy a aceptar muy bien ya tenemos acá ahora me voy a hoja 2 aquí en hoja 2 selecciono todo el bloque de los 133 registros de los cuales hay registros nuevos también y me voy a datos y a perdón acá a formato condicional formato condicional administrar reglas y una nueva regla acá me ubico en fórmula y aquí en la fórmula voy a colocar lo siguiente contar si de la lista de la lista 1 el valor b2 que es el primero b2 si f es mayor o igual a 1 entonces que me marque con un color que le ponga el color rojo que que es lo que estoy haciendo aquí en esta segunda lista voy a buscar todos los 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 registros uno por uno y los va a comparar con los de la lista inicial los que encuentre repetidos que van a ser la mayoría los va a colocar en rojo ¿por qué? porque acá lo va a encontrar este va a contar los que son mayor o igual a 1 o sea es decir los que encuentren así estén repetidos o no los que los que estén repetidos en la otra lista los que encuentren los va a colocar en rojo es decir ya están ya en la lista pero los que no los va a dejar en color normal en color blanco o sea sin relleno mejor dicho entonces al final yo tendré solamente los campos que no están coloreados van a ser los nuevos registros los ordeno y luego los paso a la otra lista y ya tengo mi lista actualizada con solo registros nuevos ¿cómo se hace eso? de esta fórmula ya lo puse contar sí de la lista 1 de B2 si es que es mayor o igual a 1 le cambio el formato aceptar y aceptar muy bien cambiaron los colores por acá hay un nombre nuevo acá hay uno nuevo por acá hay otro y así sucesivamente los rojos están repetidos los que están sin color son los nuevos ¿cómo se puede hacer? ¿cómo lo voy a ordenar? esto lo ordeno fácilmente acá ordenar por color le paso los rojos hacia un costado inicialmente y acá están los nuevos vamos a verificar por ejemplo en la otra lista para que vamos a verificar acá hay un apellido Aljovin Aljovin Bokman en la otra lista voy a buscarlo Aljovin y le doy buscar siguiente uy lo encontró un Aljovin pero es un Aljovin Bokman es otra persona entonces ¿qué hago? simplemente copio a la nueva lista y ya tengo la lista actualizada que son 299 registros y de esta forma voy actualizando mi lista con los nuevos registros que me van retroalimentando las demás personas eso quería compartir si la información te fue útil deja un like deja tu comentario nos vemos hasta la próxima gracias